Noticia de Estados Unidos de América Informe exclusivo Tómate una buena taza de café, porque esta noticia te va a enterar de todo. Atentos amigos, Grassley publica documento del FBI que revela nuevas acusaciones contra el entonces vicepresidente Biden y su hijo Hunter. Joe Biden y Hunter Biden supuestamente coaccionaron al director ejecutivo de Budisma, Mikhail Oslochovsky, para que les pagara millones de dólares a cambio de su ayuda para que despidieran al fiscal ucraniano que investigaba a la compañía. Según las acusaciones contenidas en un documento no clasificado del FBI publicado el jueves por el senador Chuck Grassley, republicano por agua. Grassley dijo que publicó el documento, que describe un presunto esquema criminal de soborno que involucra al entonces vicepresidente Biden y a un ejecutivo de negocios ucraniano, para que el pueblo estadounidense pueda leer este documento por sí mismo sin el filtro de políticos o burócratas. El documento en cuestión es un formulario F de 1023 generado por el FBI, que Grassley adquirió a través de divulgaciones legalmente protegidas por parte de denunciantes del Departamento de Justicia, según la oficina del senador. SF de 1023, un documento de informe de fuente humana confidencial CHS, refleja la entrevista del FBI con una fuente confidencial altamente creíble que detalló múltiples reuniones y conversaciones que tuvo con un alto ejecutivo de la firma ucraniana de gas natural Biurezma Holdings en él, transcurso de varios años a partir de 2015. Hunter Biden, en ese momento, formaba parte de la Junta de Budismo. Fox News Digital revisó el documento, que incluye nueva información, incluida la identidad del Ejecutivo Comercial, el director ejecutivo de Burisma, Slotchevsky, y las acusaciones de que fue obligado a pagarle a Joe Biden y Hunter Biden millones de dólares para que despidieran a un fiscal ucraniano que investigaba su empresa. En el formulario, Slotchevsky le dice a la fuente que tiene muchos mensajes de texto y grabaciones que muestran que fue obligado a realizar tales pagos a los Biden. Biden ha reconocido que cuando era vicepresidente, presionó con éxito a Ucrania para que despidiera al fiscal Vector Shoken. En ese momento, Sokin estaba investigando a Biurezma Holdings y, en ese momento, Hunter tenía un papel muy lucrativo en la Junta y recibía miles de dólares al mes. El entonces vicepresidente amenazó con retener mil millones de dólares de la ayuda crítica de Estados Unidos si Sokin no era despedido. Los aliados de Biden sostienen que el entonces vicepresidente presionó para que se despidiera a Sokin debido a las preocupaciones de que el fiscal ucraniano fue indulgente con la corrupción y dicen que su despido, en ese momento, era la posición política de los Estados Unidos y la comunidad internacional. El documento no clasificado está fechado el 30 de junio de 2020 y dice que el contacto con la fuente fue teléfono. La fuente informó a la FBI que a finales de 2015 o 2016, durante la administración Obama-Bahn, CHS se presentó por primera vez a los funcionarios de la empresa de gas natural de Ucrania Biurezma Holdings a través de redactado Aleksandr Oztepenko. El formulario refleja que hay un FD-1023 adicional que detalla la información presentada por la fuente con fecha del 2 de enero de 2018. CHS y Oztepenko viajaron a Ucrania y fueron a la oficina de Burisma. El propósito de la reunión fue discutir el interés de Burisma en comprar un negocio de petróleo y gas con sede en Estados Unidos. Burisma estaba dispuesto a comprar una entidad con sede en Estados Unidos, por 20-30 millones. El formulario indica que CHS asistió a esa reunión, así como el director financiero de Burisma, Bedín Poharsky y Karina Slochevsky, la hija del director ejecutivo y fundador Nikola Slochevsky. Patriotas anteriormente informamos que Hunter Biden y sus socios comerciales tenían mucho contacto con Poharsky y Posarsky sobre su papel en el directorio de la empresa. Durante la reunión, Poharsky preguntó a CHS si CHS estaba al tanto de la junta directiva de Burisma. CHS respondió no y Poharsky informó que los miembros de la junta incluían, uno el expresidente o primer ministro de Polonia, y dos el hijo de Joe Biden, Hunter Biden. Poharsky dijo que Burisma contrató al expresidente o primer ministro de Polonia para aprovechar sus contactos en Europa para posibles acuerdos de petróleo y gas, dice el formulario. Burisma dijo que contrataron a Hunter Biden para protegernos, a través de su padre, de todo tipo de problemas. La fuente preguntó por qué Burisma necesitaba su ayuda con respecto a la fusión de la empresa con sede en Estados Unidos, cuando Biden estaba en su directorio, a lo que Poharsky respondió. Hunter Biden no era inteligente y querían obtener asesoramiento adicional. El formulario salta a una reunión que detalló la fuente que tuvo lugar dos meses después. La fuente se reunió con Nikola Slotchevsky en Viena, Austria, frente a una cafetería, junto con Ostepenko. CHS recordó que esta reunión tuvo lugar cuando Joe Biden hizo una declaración pública sobre la corrupción del exfiscal general de Ucrania, Vector Shokin, y que debería ser despedido o destituido de su cargo, dice el formulario. CHS le dijo a Slotchevsky que debido a la investigación de Sokin sobre Burisma, que se hizo pública en este momento, tendría un impacto negativo sustancial en la posible salida a bolsa de Burisma en los Estados Unidos. Slotchevsky respondió algo como, no te preocupes, Hunter se encargará de esos problemas a través de su padre, dice el formulario, y agrega que la fuente no hizo más preguntas sobre lo que eso significaba específicamente. Slotchevsky continuó diciendo, Hunter Biden le aconsejó a Burisma que podría recaudar mucho más capital si Burisma compraba una empresa más grande con sede en Estados Unidos, que ya tenía un historial en el sector de petróleo y gas de Estados Unidos, la fuente dijo que Slotchevsky mencionó un negocio en Texas. CHS advirtió a Slotchevsky que sería problemático recaudar capital en Estados Unidos, dada la investigación de Sokin sobre Burisma, ya que nadie en Estados Unidos, invertiría en una empresa que fuera objeto de una investigación criminal, dice el formulario. CHS sugirió que sería mejor si Burisma simplemente litigara el asunto en Ucrania y le pagara a un abogado 50 mil, dice el formulario, pero Slotchevsky dijo que Burisma probablemente perdería el juicio porque no pudo demostrar que Burisma era inocente. Slotchevsky también se rió del número de CHS de 50 mil no por las pequeñas cantidades sino porque el número contenía un 5 y dijo que cuesta 5 millones pagarle a un Biden y 5 millones a otro Biden. CHS señaló que en este momento, no estaba claro para CHS si estos supuestos pagos ya se habían realizado, dice el formulario. Pero el formulario establece que la fuente le dijo a Slotchevsky que cualquier pago de este tipo a los Biden complicaría las cosas, y Burisma debería contratar a algunos asesores estadounidenses normales de petróleo y gas porque los Biden no tienen experiencia en el sector empresarial. Slotchevsky hizo un comentario de que aunque Hunter Baden era estúpido y su perro de Slotchevsky era más inteligente, Slotchevsky necesitaba mantener a Hunter Baden en la junta para que todo esté bien, dice el formulario. La fuente continuó preguntando si Hunter Baden o Joe Baden le dijeron a Slotchevsky que debería retener a Hunter. Slotchevsky respondió, ambos lo hicieron. Mis patriotas, la fuente retiró que esto fue un error y que Slotchevsky debería despedir a Hunter Baden y ocuparse directamente de la investigación de Sokin para que el asunto siguiera siendo un problema en Ucrania y para que no se convirtiera en un asunto internacional, a lo que Slotchevsky enfatizó que no se preocupe y que esto desaparecerá de todos modos. CHS respondió que, a pesar de la investigación de Sokin, todavía era una mala decisión que Burisma gastara entre 20 y 30 millones de dólares para comprar una empresa estadounidense, y que CHS no quería involucrarse en el asunto de Biden, dice el formulario. Slotchevsky respondió que apreciaba el consejo de CHS, pero que es demasiado tarde para cambiar su decisión. CHS entendió que esto significaba que Slotchevsky ya había pagado a los Biden, presumiblemente para lidiar con Sokin, dice el formulario. Es notable que los republicanos del Congreso, en su afán por perseguir al presidente Biden sin importar la verdad, continúen impulsando afirmaciones que han sido desacreditadas durante años y que ellos mismos advirtieron que se deben tomar con cautela porque podrían estar inventadas, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Ian Samms. Según los informes, estas afirmaciones han sido analizadas por el Departamento de Justicia de Trump, un fiscal federal designado por Trump y un juicio político completo contra el expresidente que se centró en estos mismos temas, y una y otra vez se ha descubierto que carecen de credibilidad. Está claro que los republicanos del Congreso están empeñados en jugar una política deshonesta y desvergonzada y se niegan a permitir que la verdad se interponga en el camino. Mientras tanto, el formulario salta a una llamada telefónica de 2016 al 2017 que la fuente tuvo con Slochevsky después de las elecciones presidenciales de 2016. Slochevsky dijo que no estaba contento de que Trump ganara las elecciones. CHS le preguntó a Slochevsky si estaba preocupado por la participación de Burisma con los Biden, dice el formulario. Slochevsky dijo que no quería pagarle a los Biden y fue presionado para pagarles. La fuente le explicó a la gente de la FBA tomando notas de su conversación que el término ruso que utilizó Slochevsky para explicar los pagos fue Poluchili. El formulario establece que se traduce literalmente como lo obtuve o lo recibi, pero también se usa en la jerga criminal rusa para ser obligado o coaccionado a pagar. En este punto, Slochevsky ya había sido despedido. Slochevsky dijo que nadie se enteraría de sus tratos financieros con los Biden. CHS luego declaró, espero que tenga algún respaldo prueba para sus palabras es decir, que Slochevsky fue obligado a pagarle a los Biden. Slochevsky respondió que tiene muchos mensajes de texto y grabaciones que muestran que fue obligado a realizar tales pagos, dice el formulario. CHS le dijo a Slochevsky que debería asegurarse de conservar esas grabaciones. Luego, el formulario salta a una llamada telefónica de 2019 entre la fuente y Ostepenko, en la que discutieron varios asuntos comerciales no relacionados con Burisma. Durante la llamada, Slochevsky le preguntó a CHS y o a Ostepenko si habían leído los informes de noticias recientes sobre las investigaciones de los Biden y Burisma, y Slochevsky preguntó en broma si CHS era un oráculo debido al consejo previo de CHS de que Slochevsky no debería pagar a los Biden y en su lugar contratar a un abogado para litigar las acusaciones sobre la investigación de Sokin, dice el formulario. CHS mencionó que Slochevsky podría tener dificultades para explicar las transferencias electrónicas sospechosas que pueden evidenciar cualquier pago ilícito a los Biden, dice el formulario. Slochevsky respondió que no envió fondos directamente al beca que CHS entendió que era una referencia a Joe Biden. El formulario dice que CHS le preguntó a Slochevsky cuántas empresas y cuentas bancarias controlaba, a lo que respondió que les tomaría a los investigadores 10 años encontrar los registros, es decir, pagos ilícitos a Joe Biden. Si bien la fuente detalló las conversaciones con Slochevsky, también le dijo a la FIA que es muy común que los hombres de negocios en los países postsoviéticos presuman o presuman y dijo que es extremadamente común que las empresas en Rusia y Ucrania hagan pagos de sobornos a varios funcionarios gubernamentales. En cuanto a las grabaciones y mensajes de texto de conversaciones con los Biden, la fuente dijo que Slochevsky dijo que tenía un total de 17 grabaciones que involucraban a los Biden, dos de las grabaciones incluyeron a Joe Biden, y las 15 grabaciones restantes solo incluyeron a Hunter Biden. La fuente dijo que esas grabaciones evidencian que Slochevsky fue de alguna manera obligado a pagar a los Biden para asegurarse de que Sokin fuera despedido. La fuente dijo que Slochevsky también tenía dos documentos que CHS entendió que eran extractos de transferencias bancarias, registros bancarios, etcétera, que evidencian que se realizaron algunos pagos a los Biden, presumiblemente a cambio del despido de Sokin. Durante la mayor parte del año, he estado presionando al Departamento de Justicia y al FBI para que brinden detalles sobre su manejo de acusaciones muy importantes de un informante confiable del FBI que implica al entonces vicepresidente Biden, en un plan de soborno criminal, dijo Grassley. Mientras el FBI buscaba ofuscar y redactar, el pueblo estadounidense ahora puede leer este documento por sí mismo, sin el filtro de políticos o burócratas, gracias a denunciantes valientes y heroicos. ¿Qué hicieron el Departamento de Justicia y el FBI con la información detallada en el documento? ¿Y por qué han tratado de ocultárselo al Congreso y al pueblo estadounidense durante tanto tiempo? Grassley agregó, el Departamento de Justicia y el FBI no se han sincerado, pero el presidente Comer y yo tenemos la intención de averiguarlo. Comer citó al FBI para que entregara el documento sin editar al Congreso. El FBI no cumplió, sino que hizo arreglos para permitir que los legisladores revisaran el documento en un entorno seguro el mes pasado. Mis amigos, el registro de sobornos de Biden del FBI sigue de cerca la evidencia descubierta por la investigación de tráfico de influencias de la familia Biden del Comité de Supervisión, dijo el presidente del Comité de Supervisión y Responsabilidad de la Cámara de Representantes, James Comer. En el registro del FBI, el ejecutivo de Burisma afirma que no le pagó directamente al grandullón, sino que usó varias cuentas bancarias para ocultar el dinero. Eso se parece mucho a la forma en que los Biden hacen negocios, usar varias cuentas bancarias para ocultar la fuente y el monto total del dinero. Comer agregó, en nuestra audiencia con los denunciantes del IRS, testificaron que nunca habían visto ni oído hablar de este registro durante la investigación criminal de Biden, a pesar de tener evidencia que podría corroborarlo. Dada la mala conducta y la politización en el Departamento de Justicia, el pueblo estadounidense debe poder leer este registro por sí mismo. Agradezco al senador Grassley por proporcionar la transparencia que tanto necesita el pueblo estadounidense. El FBI y el Departamento de Justicia no respondieron de inmediato a una solicitud de comentarios. ¿Y tú dime qué opinas de todo esto? ¿Será que se pueden ser juzgados?